Entonces, estos no robalean, me caen bien, pues, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos neutros, de que son centristas, moderados. Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría más simulador, que no se define, sobre todo en momentos de transformación. Pero el señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, y los que se juntan con el diablo les va mal. Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para… ...exidencial, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a locos. López, ayer se refirió a mí, en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.